La justicia de Río de Janeiro ordenó a Netflix sacar del aire la polémica producción en la que Jesucristo es presentado como un homosexual y que ha generado miles de protestas en Brasil. En su decisión, el juez Benedicto Abicair de la Sexta Sala Civil argumentó que la exhibición de la polémica producción puede ocasionar más daños que sacarla del aire y que por ello prefirió recurrir a la cautela para calmar los ánimos. El especial de Navidad La primera tentación de Cristo, producida por el popular grupo de humor brasileño Porta Dos Fondos y hasta ahora disponible para cualquier suscriptor de la plataforma, relata en 46 minutos las peripecias de Jesús para presentarle a la Sagrada Familia a su novio homosexual. La transmisión del polémico especial trajo consecuencias como el ataque con bombas monotov que sufrió la sede de la productora responsable del especial en Río de Janeiro, causando daños materiales en la entrada y recepción del edificio. Asimismo generó innumerables críticas de grupos evangélicos y también de la familia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El Congreso también reaccionó después de que una comisión de la Cámara de Diputados decidió convocar a los representantes de Netflix en el país para que ofrezcan explicaciones sobre la obra, aunque aún no hay fecha para tal comparecencia. La solicitud de retiro del especial del aire fue hecha por la Asociación de Fe y Cultura del Centro Don Bosco y había sido denegada en primera instancia.